ok chicos ahora como desconectamos nuestro contrapresión cerramos el paso del co2 por lo tanto se queda cargado lo que hacemos desconectamos del barril cerramos el paso del co2 y acá liberamos la presión a ver si se alcanza a ver aquí al momento de liberar la presión espero no hacer mucho desastre bueno lo voy a alzar para que no salpique y abrimos aquí dejamos escapar el co2 que tiene nuestro manómetro y abajo ya se salió todo el co2 ya nada más que desconectamos la línea del líquido y lo lavamos y sanitizamos para la próxima vez que lo utilicemos y y y y y y